Empezando la recolección de la piña para los helados. Venimos a la huerta. Con los recolectores canasteros que le llamamos. ¿Qué va bien? ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Bonita, ¿eh? ¿Vas activando? Sí. Cuatro o cinco tendiditos y ahí le voy. Ok, encimando. Encimando. Para que no se desbarate. Desbarate. Yo creo que sí nos va a quedar para cargar el lunes aquí, ¿verdad? Yo digo que tiempo. Mira, donde venimos y llevo... Venimos a ver y a la misma cosa. Por favor. No te vas a cantar. Entonces, yo no puedo borrar el lunes. Gracias.